La lluvia cae sobre ti Yo te conozco tanto y puedo ver que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega a ti Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega a ti ¿Cuánto más vas a esperar? Por tanto miedo a sufrir Dejar que nazca el amor que llevas dentro por mí Me muero por escuchar un día oírte decir Vida no me abandones moriría sin ti Yo te conozco tanto y puedo ver que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega a ti Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega a ti Entre tú y yo hay un muro Que hay que tumbar Al que llamamos amistad Yo sé que nadie como yo te queda mejor Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega a ti Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega a ti Nadie como yo Oh, no, 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 no existe nadie como yo Quiero disfrutar y ver que estás aquí Aunque me mate porque sé que te tendrás que ir No sé que duele más si estar o no estar sin ti Permíteme aclararte lo que te quiero decir Que prefiero morir por amarte Que vivir la vida sin que estés junto a mí No, no Yo sé que cuando llueve no la pasas bien Que es mucho tu sufrir Te cuesta levantarte de tanto caer Apóyate de mí Es tanto lo que siento por ti Eres tú por quien suspiro Quiero despertar y ver que estás aquí Aunque me mate porque sé que te tendrás que ir No sé que duele más si estar o no estar sin ti Permíteme aclararte lo que te quiero decir Que prefiero morir por amarte Que vivir la vida sin que estés junto a mí 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 Nueva Confío Un signo Un signo Un signo Un signo Un signo